Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os voy a traer la de Gustavo de febrero. Como el vídeo pasado de la de Gustavo lo hice de una forma diferente porque ya estaba harta de hacer siempre los vídeos iguales y os gustó tanto, 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 pues este vídeo también lo voy a hacer de la última forma, que es enseñando los productos súper bien, que se vea bien como yo lo he preparado, como yo lo he probado y para que así veáis bien y lo disfrutéis mejor, ¿no? Y bueno, pues si quieres saber qué es lo que trae este mes la cajita, quédate a ver el vídeo. Lo primero que trae la caja son estas cápsulas de café, que yo no tengo ninguna cafetera, pero la verdad es que se puede hacer metiendo la cápsula en agua hirviendo, haces el café perfectamente. Y es bastante fuerte, de toda la gama que tiene, es un café con muchísima cafeína y está muy fuerte, a mí no me gusta el café tan fuerte, la verdad. Lo segundo que trae es esta caja de bombones de Ferrer Rocher, que yo la verdad es que no había probado los demás tipos de bombones, solo había probado el de toda la vida y me ha encantado. Trae cuatro tipos, el primero es de chocolate blanco y nueces y avellanas trituradas, que este es mi preferido. El segundo me recuerda al kinder bueno. El tercero es el Ferrer Rocher de toda la vida. Y el cuarto es el Ferrer Rocher negro, que yo la verdad es que nunca la había probado ni sabía que existía. Lo siguiente que trajo es estas dos barritas energéticas de un montón de fruta. De verdad es que no me termina de convencer, pero no está malo. También trae estas dos cajitas de chicle de Driven, una de hierbabuena y otra de menta, que yo no los conocía. Pone que dura 60 minutos y es totalmente verdad que lo tengo comprobado, que es que pasa una hora, incluso he probado hasta de dos horas, y el sabor sigue estando intacto y eso la verdad es que me ha sorprendido un montón. También trae este zumo, que yo creo que es el producto preferido de toda la caja, de limón y naranja de granito, que está buenísimo porque es como zumo de naranja pero un poquito más ácido. Así que para mí es perfecto. Lo siguiente que trae es una cosa que yo nunca había visto en el mercadona ni en ningún supermercado, que son unos polvos para sazonar las hamburguesas o para sazonar cualquier tipo de carne. Se prepara como lo estáis viendo en el vídeo, y yo en mi ocasión preparé hamburguesas, pero también puedes preparar albóndiga o cualquier otro tipo de carne. Y la hice a la barbacoa. Y la verdad es que está muy 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 bueno el sabor que le da a la carne. De la misma marca también trae esto rebozado para horno de pechuga de pollo crujiente sabor y limón. Y se prepara como lo estáis viendo, primero se pone la pechuga en huevo, después en el rebozado se mete en el horno y se hace la pechuga. La verdad es que está súper súper crujiente, me recuerda a las nuggets de pollo. Y lo que no me termina de convencer es el sabor a limón, sabe un poquito a plástico. Pero lo que es la textura está buenísimo. Para acompañar esta pechuga de pollo la puedes acompañar con estas cervezas que trae 00 Cerveza Negra. Yo no soy muy partidaria de la cerveza, así que no os puedo opinar porque tampoco sé si está más buena que otra o menos buena, la verdad. Pero bueno, trae pues 4, 4, no, 4, no. Bueno, no sé. Lo último que trae son estas patatas fritas, que están bastante buenas, tienen mucho sabor y no están extremadamente aceitosas. Que a mí no me gustan las que son muy aceitosas. Bueno, pues esto es todo lo que trae a la caja de Gustavo. Es, dando así un poco por encima mi opinión, no es de las cajas que más me ha gustado, pero tampoco es de las que menos me ha gustado. Está como en el medio, ¿no? Ni para ti ni para mí. Es como neutra. Ahora, lo que sí me ha dado un poquito de coraje es que había un producto que venía en la tarjeta, o sea, que la trae, y en mi caja, pues no sé por qué no venía. Se le habrán pasado echarlo o algo, pero me ha dado coraje porque lo quería probar y pues me he quedado con las ganas. Pero por lo demás, todo bien. ¿Qué más? Si hay alguien que todavía no sepa lo que es la de Gustavo, que me extrañaría muchísimo, pero siempre hay despistados por el mundo, púmete todo en una caja y te lo envía a tu casa. ¿Qué pasa? Que estos productos, si tú los compras por separado, te cuestan mucho más caro de lo que vale la caja. La caja vale 14,99€ al mes y con el código de descuento que ya te he conseguido, pues te sale en vez de 14,99€ a 9,99€. Vaya, que te ahorras 5€ por toda la cara y está muy bien. Y bueno, ya dejando de lado todo esto de la de Gustavo, quiero deciros que nunca lo digo en ningún vídeo, me he dado cuenta que tengo cuenta de Vine. Y de vez en cuando subo Vine, que si os gusta, cotillea un poco, pues está muy bien. Entonces te voy a dejar todos los enlaces de Gustavo, de Vine, de Twitter, de Facebook, de todo, en las cajas de información, para que no te pierdas. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo y te mando un besazo muy grande. Adiós.